Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo, sino que todo lo contrario, gracias a estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Lo que Satanás quiere usar para destruir tu vida, Dios lo usa para fortalecerla. Son más que vencedores. Todas estas cosas que cité, dice Pablo, tribulación, angustia, todo, todo, todo. Lo único que causa en un verdadero hijo de Dios es hacerlo más que vencedores. No por mí, sino por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Wow! Ese era un hombre que sabía. Ese es tu Dios. Te ama. Eso te tiene que dar seguridad. Cristo te ama a pesar de todo. Nada puede separarle de tu amor.